1997, un partido que quedará marcado en la retina del hincha de Sporting Cristal y que encaminaría al equipo celeste a la mejor campaña de su historia en la Copa Libertadores. A continuación, lo mejor de aquel memorable duelo en el Estadio Nacional. Vamos a ver si alcanza la pelota, si alcanza. Se va Yuliño, Yuliño deja atrás a Macalistero y va al centro de altura. ¡Pone! ¡Pone! A los cinco minutos inaugura el marcador y esto es un manicomio, una loquería, sale vacile para dar instrucciones. Bueno, la misma combinación, ¿no? Alberto, Yuliño por la derecha, gran jugada de Yuliño, allí lo tiene. Y el centro, ¿cómo lo deja Macalister? Impreciso el centro. Y ahí el remate, no de cabeza, pero bien colocada al centro mismo el arco. Muy bueno el gesto técnico de Bonet, porque si ustedes se dan cuenta a la hora que Yuliño saca el centro, la pelota llega a ser tocada por un jugador de Cristal y como que se le va, y Bonet logra sacar la perna derecha para poder conectar el primer gol de Porto y Cristal, que empata la eliminatoria. Cuidado que con esto están parejitos. Si el partido termina así, penales. Todavía falta muchísimo por jugarse, así que ojalá que Cristal mantenga este ritmo. Y Rivera también. Se va en base a velocidad, Rivera, Rivera. ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Volco de Cristal! ¡Rivera! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rivera! Debe ser la mejor jugada de su vida probablemente esta de Rivera Porque comenzó bien y terminó mejor Cuando Racing pateaba y el árbol dejaba patear Rivera dijo aquí estoy yo Y la metió con todo, porque eso es faul Fue con todo, pero a decir acá pegamos también se hay que pegar Y comenzó a pilar jugadores Y se fue con todo hasta marcar un gol espectacular Julio Rivera que ustedes pueden apreciar en pantallas Ahí está, golazo del Coyote Pero golazo para ponerle un marco de oro Porque repito, comenzó guapeando Cuando había que guapear para recuperar esa pelota Y terminó poniendo fútbol, que es lo que hacemos acá en el Perú Jugar al fútbol para marcar un golazo de esa magnitud No la empuja, pero ¿qué es esto? Esta de empujón de este Zanetti, 19 Hizo volar prácticamente a Julio Aquí está la repetición Es difícil a Racing de tener el talento de los peruanos Y ya lo habíamos dicho, que este Zanetti La única diferencia que tiene con McAllister es que no es pelado nada más Bueno, pero esto era para tarjeta amarilla también Sí, por atrás Todo lo que sea por atrás, tarjeta amarilla, ¿no? Sí Bueno, los conocedores saben sobre esto Tiro libre, favor Aula, el conjunto de Porte Cristiano Ahí va el balón Gol, gol 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 de Perú Gol de cristal Así vibra, señoras y señores El estadio nacional El Perú entero Vean este tiro libre de Norberto Solano El cabezazo de Astellano con Bonet ¿Quién fuerte lo metió, mi querido? Daniel Bonet fue en última instancia el hombre que cabeceó la pelota Yo creo que entre los dos, ¿eh? Yo creo que Astellano De carambola Astellano con Bonet Bueno, está muy cerca esa barrera Y vean a Valerio, vean a Valerio Cuidado Valerio con el contragolpe En mi caso le hacen a Toro, ¿eh? ¿Qué hace Canso Toro? Cada vez se adelanta más la barrera Ahí va Gol 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 Es por ti cristal Solano Solano 4-1 El golazo, Julio En qué momento el estadio es una loquería Vean la repetición de Solano dos pasos y el cuarto gol de Sporting Cristal y es que cambió el libreto Solano vean por donde mete la pelota Solano usualmente Solano la abre sobre el otro lado de la barrera estaba adelantada, era difícil no importa, la mandó por el otro bajita, tendidita a un costado de la barrera donde usualmente no se espera un remate de Solano para marcar un golazo 4-1 y se hace cada vez más cercana la posibilidad que después de 25 años haya un equipo peruano en la final de la Copa Libertadores de América ¡Bien! 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 ¡Está! ¡Bien! 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 ¡No tenemos la cosquilla! ¡Aquí en la bronca! ¡Vamos! ¡Aquí en la bolsa de lunes! ¡Uy, peruanos! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! 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 En nombre de Padres, en el Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, en esta noche te debemos dar gracias a Dios Padre Santo por todo lo que tú me has regalado, por esa bendición que nos vamos a dar, por esa bendición que hace su función, especialmente al Perú, después de tantos años, a base de trabajo, de esfuerzo, y especialmente de oración. Tú nos regalas esta noche la posibilidad de ir a una final.